Bloque 3 de Vibrar, y como siempre, de la mano de Nuevo Boca, hacemos este bloque, Bloque Bostero, sí señoras, sí señores, de la mano de Alan, ¿cómo estás Ale? ¿Cómo le va chicos? Muy buenas tardes a los dos, ¿todo bien? Todo bien por acá, por suerte, Justin vio el partido. Sí, del minuto cero hasta el último lo vi. Bien, una vez que hizo la tarea. ¿Incluyendo la tanda de penales? Sí, también. Qué bien, también. Me mandaron un TikTok hace un ratito, divino, no sé si lo viste. No me digas, no, contame. Te cuento, pasa alguien filmando el estadio ese que está en Núñez, el otro, viste, uno chiquito que hay por ahí, y que se escucha lo siguiente, mira, te voy a hacer escuchar el sonido, es fantástico, es fantástico. Es genial. Dame un momento, que lo estoy buscando. No, por supuesto. Se escucha lo siguiente, escuchá. A ver. ¿Hay alguien aquí con vida? Y aparentemente no, porque las redes sociales están calladas, no se habló mucho. Así que, contame, Alan, ¿cómo se vivió eso? Y se vivió lindo, lindo, la verdad que fue un momento lindo. No me gusta cargar. No, 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 no es una cargada, es jocoso. Cuando me toca a mí también pasa. No, por supuesto, no me gusta cargar, pero no, fue lindo, fue lindo, aparte, lo lindo fue el lavado de cara, el cambio de cara, por suerte desde que llegamos al club, de la mano de Roberto, de Jorge, de Román. No perdimos más, si bien los otros dos clásicos empatamos, la verdad es que Boca salió dos veces campeón, tanto de la Copa como de la Liga. Ahora en un mano a mano, que es lo que la gente pedía, pedía un mano a mano, un mano a mano. También logramos eliminarlos, así que la verdad que bien, contentos, esperando lo que se viene, por supuesto. Qué grande. Tengo unas ganas de hablar con Román un día, no te das una idea, eh. Mirá, ya te tiré el mangazo, mirá el mangazo de ti. Sería lindo, ¿no? Tengo alguien que me manda mensajes de vez en cuando hablándome como él, porque es un imitador, pero manda, che, acá te estoy mandando saludos, y le digo, no, no, yo quiero el de verdad, no me hables más vos, no te quiero. Bueno, pero si es buen imitador podemos hacer una nota, cómo no. Podríamos, podríamos, no es mala charlar un ratito. Se vienen muchas novedades, ¿no? Desde Nuevo Boca. Se vienen, se vienen muchas novedades. De hecho, traigo una propuesta para trabajar en conjunto con ustedes, con la gente. Me encanta. Obvio, obvio. Pero primero, primero, quiero que Justin, a ver si se... porque vio el partido. Lo veo concentrado, lo veo metido. Me voy, los dejo solos, eh. Ok, a ver. Vamos, Justin, es tu momento. ¿Viste el partido? Sí. ¿Quién hizo el gol de Boca? Para, no escuche, ¿quién? ¿Quién hizo el gol de Boca? Te ves. ¡Bien! Bien, bien, bien. Vamos con otra. ¿Cuántos penales atajó Rossi? Eh, ¿cuántos? Tres. No, dos, no, dos. ¿Por qué dije tres? Dos. Dos, quería decir dos, perdón. Me emocioné, dos. Me emocioné. Está bien, está bien. Hoy se perdona todo. Hoy estamos... Ok. Estamos la divos. Dos, 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 sí. Y con esta, con esta la copa, va ahí. A ver. ¿Quién hizo el último penal que le dio la clasificación a Boca? Oh, ahí tengo una duda. No, ninguna duda. Decía el nombre del jugador. Para, eh... El último penal. O sea, que hizo ganar a Boca. Sí. El penal que pateó, entró. De hecho, talló, entró del lado izquierdo del arquero. Sí, 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 sí. Eh... El último penal. Para. Eh... Pensalo, pensalo tranquilo. Vamos. Pensalo. Dale. Este es tu momento de brillar. Este es tu momento de... De mostrar que sí. Que sí. Que sí. Es ese, es ese. Sí, es ese. Tranca. Eh... Le cuesta. A veces que... Es que, no sé, es que no quiero tirar cualquier nombre, viste, pero... Me parece que fue... ¿Te acordás quiénes patearon? Es defensor. Es defensor. Ahí va. No es central. No es central. ¿Fabra puede ser? El otro lado. El otro lado. El otro costado. El defensor del otro lateral. Eh... Emanuel Mas puede ser. Ay, no, no. ¿Qué partido miraste? Bufarini. Ay, no sé. Chao, chao. ¿Qué partido viste? ¿Qué partido? Estabas mirando un... Bufarini, papá. Ay, no. No sé. Estabas mirando un repetido, él. Claro, claro. Se me fue, perdón. ¿En enero? Se me fue, no sé, como que... Nada, arranqué bien y... Nada, se me fue. Arrancaste bien con el gol de Tevez, ahí como que se te fue a la banquina despacito cuando dijiste, ay, me atajó tres en lugar de dos y ahora contramano agarraste, Justin. ¿Qué pasó? Es muy difícil. Es muy difícil. Así la copa no la traemos más nosotros acá. Un día sí. Un día. Nosotros, eh, abro, eh, vibra. Un día sí. Un día sí. Un día va a estar acá, va a ser responsabilidad. Encima, te descargué toda la responsabilidad arriba tuyo, ese es el tema también, ¿no? No hablas, porque me haces un par de preguntas, yo capaz te las contesto y la tengo acá, pero tiene que ganar él, ¿no? Ya es condición esta. Sí, esto es así, porque él es como que el vivo del corte, ¿viste? El rosarino que sabe de... Aparte él solo dijo yo soy hincha de Boca Entonces estamos poniendo a prueba esto Y dijo más argentino que todos ustedes también Totalmente Yo no quiero saber si hacía cargos Eso es lo único Imaginate cómo eres francés La cara de Justin acá Impresionante Esto de hacer radio es lindo ¿No es cierto? Porque te da la oportunidad de que mucha gente te escuche En este momento a Boca lo están conociendo en España En Guinea Ecuatorial Y todos los países que ya sabemos O sea los puedo nombrar a todos Pero más allá de que Boca ya es internacional Tener este espacio para comunicar Es fantástico La gente ¿Cómo lo viene tomando? Porque yo vi un poco de reacciones en redes sociales Que les gusta el programa ¿No es cierto? Sí, sí, la verdad que nuestras redes nos acompañan Y desde que estamos con ustedes Acompañando su gran programa Tenemos buenas reacciones La gente nos empezó a seguir También participa, interactúa Nos piden temas ¡Epa! Bien, Adiós ¿Están pidiendo temas? ¿Están pidiendo musicalizar? La gente porque dicen Es un programa de radio De música Porque ven las entrevistas Antes de Nuevo Boca Ustedes hacen muy buenas entrevistas A gente de música Se vienen íntimos Ojo Ojo, eh Se viene un íntimo Si podemos organizarlo Desde Nuevo Boca Hacemos un especial De Nuevo Boca Íntimo Con la figura Que ustedes quieran De aquel lado A través del Twitch Porque se viene el Twitch De Vibrar TV Online A través de ese Todas las entrevistas Los backstage Y las notas En vivo Mientras transcurren Sin la edición Sin nada Derecho, viejo Adelante Por supuesto A lo boca A lo boca Exactamente ¿Cómo que es eso Que te piden temas? ¿Qué, qué, qué, qué? La gente, la gente me dice Pero podemos pedir un tema Y yo dije Bueno, a ver Interactuamos con la gente Un tema Un tema Porque tampoco vamos A cambiarle el programa A los chicos Siempre respeto No, pero está bien Me gusta la petición Me gusta que venga un pedido Me gusta que la gente interactúe Así que ¿Qué es lo que te pidieron? A ver si se los podemos dar Vamos a ver Me pidieron un tema de Gila ¡Epa! ¡Epa! Lindo Gila Lindo recuerdo Pumbia, alegría Siempre boca Me gusta Me gusta No sé si está Para el tipo ¿Algún tema en particular? Es uno especial Que la gente me pidió Constantemente Sobre todo el día de hoy A ver ¿Cuál es? No te quedes afuera ¡Oh, qué lindo mensaje! Vamos a escuchar a Gilda Con No te quedes afuera Y volvemos con más nuevo Boca Acá Por RadioTube En Buenos Aires Y en toda Argentina R.A. Technology Tecnología Premium Proveedor mayorista de hardware Recursos tecnológicos e informática Service técnico oficial de iPhone y Samsung Visita nuestra página de Instagram R.A. Technology Argentina Mencionando RadioTube Tienes 10% de descuento En todos nuestros productos R.A. Technology Argentina Tecnología Premium ¡Ey! ¿Todavía no nos sigues en Facebook? Instagram ¿O Twitter? Búscanos Como Somos RadioTube Unimos a habla hispana Confitería La Primavera Te espera En Mateu 49 En Buenos Aires Teléfono 4951-3298 www.laprimavera.com.ar Tenemos cuatro propuestas para tus mediodías Tenemos cuatro formas de entretenerte cada día en RadioTube Los lunes, Carla Pérsigo te trae las novedades de la música Y tus artistas preferidos en tu playlist Los martes y jueves, Demetrio Arias y Guillermo Gil Junto a su equipo, traen las novedades del espectáculo Y una visión del mundo con humor En espectacular Los miércoles, Nahuel González Mosca Acompañado de Jimena Congey Y su equipo Presentan a mitad de semana Un mundo paralelo al actual ¡Abstráete! En mundo aparte Los viernes, Carla Pino Y Germán Oberti Te invitan a dar un paseo por diferentes latitudes En Travel 2 Una propuesta para lo mejor del entretenimiento De lunes a viernes A las 14 horas Argentina 12 horas Colombia Y 11 horas Ciudad de México En Radio 2 Unimos Habla Hispana Claudio María Domínguez Disponible en Boleterías del Teatro Máscaras faciales Y tapabocas profesionales Envíos a todo el país Búscanos en Instagram Como Sermask-arg Elegí a los mejores Elegí Sermask ¡Muévete! ¡Meneate! ¡Qué lindo! Escuchar un poquito de Shilda Sigo No te quedes afuera Aquí en el bloque De Nuevo Boca ¿Estabas chusmeando? La página www.nuevoboca.com.ar Ahí te enterás De todas las novedades Que vienen de la mano De la agrupación Desde 1997 Junto a los socios Y socias del club ¿Verdad, señor Alan? Correcto, así es Muy bien ¿Y cuál era esta idea Que estaban masticando Del otro lado? ¿Se vienen juegos nuevos? ¿Se vienen premios nuevos? ¿Cómo es la historia? Nos gustaría hacer Una especie de estadística De ranking De tabla De posiciones ¡Apa! Jugar a un juego De preguntas y respuestas Semanal Bien Y el que El número uno Se lleva la copa a su casa ¡Epa! Justin, ¿vas a participar? Eh... No creo Por las dudas Dice no No creo Por las dudas Pero No sé ¿Qué te parece a vos? ¿Qué le parece a Justin? A mí me parece excelente De hecho Sí, sí, sí Yo también creo que es una buena idea Sí ¿Sí? ¿Qué tipo de preguntas harías, Justin? Eh... Yo creo que yo haría Como preguntas sobre O sea, preguntas generales Tipo sobre No sé Sobre la actualidad O sobre como No sé Como jugadores importantes Partidos que tuvieron lugar antes O sea Sobre como Cultura general Sobre Boca Digamos Me gusta Es buena Me gusta Me gusta O sea, no sé Preguntas por ejemplo ¿Quién hizo más goles? ¿Quién jugó más partidos? ¿Quién fue el técnico en tal época? O sea ¿Cuántos ganaron en tal final Contra tal equipo? O cosas así Me gusta Me gusta Me gusta Todas las respuestas Que vos no sabrías Digamos O sea, claramente O sea, hacer todas esas preguntas A las cuales toco dos cuantas respuestas Estamos en busca de las respuestas Pero está bien Por lo menos Yo quiero ir por ese lado Para aprender Dice Y bueno, mira Yo lo que digo siempre Es que un poco de autocritica Nunca viene mal En la página de Nuevo Boca Podés encontrar Todas las entrevistas Que estuvimos haciendo vibrar ¿Verdad, Alan? Por supuesto Por supuesto Es más De hecho Antes de tener Este acompañamiento con ustedes Nosotros Vía Zoom Hacíamos entrevistas Con Julieta Que se la extraña Sí Ahí en el radio Y así que hay Hay más entrevistas No solo las que tenemos Y tengo unas ganas De que se pase todo esto Así ya estás sentado acá En una de estas cuatro sillas Y venís a charlar con nosotros Y el invitado puede acercarse Sí, tal cual Venís a los estudios Con nosotros algún día Sí, tenemos que lograr Que se pase esta pandemia De porquería Pero bueno Mientras tanto Hay que cuidarse Con mucho gusto Y por supuesto Por supuesto De hecho estaba leyendo Hablando un poquito De información Sí Que hubo casos positivos En River Sí Y lamentablemente Fueron jugadores Que jugaron ayer Así que bueno Ahora estamos a la espera De que no haya contagio Para nosotros Sí Sí Sí, justamente No se le desea Absolutamente a nadie Esto Que se mejoren tanto Los jugadores Del plantel de River Y que esperemos Que los jugadores De nuestro plantel No estén afectados También Exacto Por supuesto Por supuesto Nosotros tenemos Un enfrentamiento El jueves En la gancha de Boca 21 a 30 Con Barcelona De Guayaquil De Ecuador Sí Así que Un partido Que tenemos que ganar Por supuesto Sí Y el envión de ayer Ayuda Anímicamente Para Es un lindo Empujoncito Te voy a decir Por supuesto Porque no se le ganó A cualquier A River Por supuesto Decime Justin A ver Sí Boca Boca el domingo 5 a 30 Juega la semifinal Que ayer Ganó Contra River ¿Contra qué equipo Juega hoy? La semifinal Correcto Siguiente partido De Boca En la Copa Sí, sí, sí En la Copa Pará, pará No dije nada Bueno No dije nada Para el siguiente Equipo No sé Siento que voy a tirar Cualquiera Así que No, no sé Dale, dale Dale, vos podés ¿Vale? Sí, pero el primero Es el de Barcelona Strongest Y después No sé si viene Racing ¿Puede ser? Muy bien Sí, viste Me parecía Iba a decir Racing Además Sí, sí No, yo me acuerdo Y no me lance Viste que uno hace Las cosas que a veces Vienen un poquito falladas Yo fallé como Un poco como padre Obviamente Pero mi nene Me salió de atrás Como la Mirá Bueno, lo tengo de hijo ¿Qué te puedo decir? Claro, claro Qué lindo Bueno, bien Tengo presiones Pará Criticame eso ahora Vos Hincha indeprimente Que la tengo del otro lado A nuestra operadora A nuestra operadora Me vuelve loco Hablándome Yo sigo hablándote Pero tenemos que tener Un entrenamiento Cierto entrenamiento Los que hacemos locución Donde podemos hablar Y al mismo tiempo Escuchar lo que nos están diciendo Del otro lado Me bombardeo Y me dicen Boque Dale Dale Déjame hablar Viste cómo es esto El gran Armando Decía que Solamente se gritan Dos gores En este país Uno es el que Boca Y el otro es el que Le hacen a Boca Es verdad Es verdad Qué bueno Es muy cierto Qué grande Qué grande Me gusta Me gusta Tenés un mensajito Por Zoom Me dicen En privado Me llegó Lo vi Voy a elegir Ignorarlo Totalmente Ya estoy acostumbrado Es la envidia de todos Bueno Qué premio se viene Entonces La copa Réplica Copa Libertadores Para los que participen Correcto Copa Libertadores Bien Vamos a hacer una tabla general Y el que gana Llega la copa De hecho Tengo las fotos De la chica Creo que fue Joana La que ganó el reloj Bien Sí, sí Joana Ya no hay otras fotos Así que esta semana Vamos a subir en las redes Para que la gente vea Que lo que se juega Es totalmente verdad Y se hacen de los reloj Qué bien Qué bien Ese reloj Lo lindo que hubiese quedado En la pared de mi casa Pero Justin acá No logra ganar nada Bueno Un día lo voy a ganar Un día O sea Lo que pasa es que Yo justamente O sea Puedo hacer un chiste Aunque esté Como medio malo A ver Tengo miedo Y bueno No sé Que es como que el tema Es que lamento Lamento ser como Racing Es decir Ganar un título Cada muerte de Obispo Opa Mirá 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 Esos vos Me gustó Me gustó Estoy planteando Estoy planteando El fin de semana Muy bien Le gusta Le gusta A mí me va a hacer Un tiki 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 No sé qué vas a hacer El lunes Si el resultado es adverso Muy bien ¿A dónde te acondes? Claro No, pero lo peor Lo peor es que Si Racing nos gana A todos los hinchas de Racing Que escuchan el programa Me van a bardear El lunes que viene Seguramente Totalmente Pero los esperamos Pero los esperamos a todos Obvio El folclore es hermoso De eso se trata De folclore Justamente Nada de violencia Nada de odio Es simplemente Divertirse Por supuesto Desde el ámbito deportivo Siempre A ver Lo que nos canaliza Y lo que nos lleva Hacia adelante Obviamente es el fútbol Porque es el deporte Que más gente sigue Pero Hay muchas otras divisiones Muchas otras disciplinas Que se están Llevando adelante Desde Boca Por ejemplo La entrevista que tuvimos Con el entrenador de volei Hace un tiepito Correcto Muy bien Con los chicos de básquet De hecho Las chicas de volei Ya están Ya están recuperadas Están recuperadas Están entrenando muy bien Y te voy a traer A los dos Una jugadora Para que nos cuente Porque ya hablamos Con el técnico Ahora vamos a hablar Con una jugadora Excelente Y yo tengo ganas De hablar con las chicas De Humboldt también Bueno Cómo no ¿Te gusta esa? Hoy Humboldt Yo jugué al Humboldt Durante muchos años Y la verdad Es que es algo Que me toca a mí Muy de cerca Así como a ustedes Los toca el fútbol Yo lo sigo Pero El Humboldt a mí Es como Se me sale El corazoncito Se me sale Empieza A la tibia Hace Me gusta Me gusta Bueno Vamos a hablar Y vamos a Tratar de conseguir Una persona Para hablar De ese hermoso deporte Yo también lo jugaba En serio Qué grande Qué grande Alan Me encantó Bueno En breve estamos entonces Avisando Por redes sociales Tanto por las redes De Nuevo Boca Que síganlo Es Arroba Nuevo Boca En todas las redes sociales Y también A través de las redes De vibrar Todas las novedades Que se van a ir viniendo Vamos a poner una votación Ahí para el tipo De juego Que vamos a estar Llevando a cabo Por supuesto Por supuesto que sí Por supuesto que sí Lo importante es la interacción Que la gente nos diga Y acá se va a hacer Como recién Que la gente pedió un tema Se va a hacer todo Lo que la gente le guste Y esa es la idea de Nuevo Boca Es más ¿Sabes qué? A los que La semana que viene Mira no te digo hoy Para la semana que viene Me manden Algún audio Para el bloque De Nuevo Boca Al más 54911 5990 9078 A las dos personas Que me manden Durante la semana Algún mensaje Las dos primeras Que lleguen Los hago participar Por un regalo Pero ¿Qué regalo Les puedo hacer? Justin ¿Comida? ¿O algo que les quede? Déjame pensar un poco ¿Comida? Está bien ¿Vos qué decís Salán? ¿Algo comestible? ¿Algo que quede regalado? ¿Qué te gustaría? Y depende Si lo comestible Es dulce y rico Puede ir Pueden llegar a ser Unos golfeados quizás Yo tengo una idea ¿Eh? A ver Unos chocolates ¿Unos chocolates? Pero no cualquier chocolate ¿Los de la puntita? Exacto Me imaginé Me imaginé ¿Sabes que ayer pasé por Hay un local Que se abrió ahora En Palermo ¿Qué se llama? De esa manera ¿No? Con el nombre ese Había Una cola De cuadra y media Para ingresar A comprar ahí Wow Lo que digo yo Es que no sean tan evidentes Que les gusta O sea Está todo bien Pero Una cuadra y media Para comprarte un chocolate Con forma de Me imagino Con distanciamiento Y todo ¿No? ¿Qué distanciamiento? Estaban uno arriba del otro Ahí ¿No? No sabés lo que era Mirá Qué mal No era solo la puntita Estaban todos Todos acumulados Así Terrible Aparte Lo más gracioso Es que me habían llevado De ese lugar O sea Yo paso por ahí Para ir ahí Y le digo Yo no voy a hacer Toda esa cola Por esto Olvidar Claro No Vas otro López Y te compras Otro chocolate Por supuesto Fui Me compré unos churros Por ahí Y de ahí Me fui Para pasear Un ratito Porque Ya había pasado El partido Y tenía que relajar Era como Bueno Paseamos un poco Gran Gran elección Me gustaban los churros Sí Sí Aparte Los pedí Con dulce de leche Bien abundante El churro Para mí Es sagrado Vos Cuando todavía Estaba Habilitado El estadio ¿Qué era lo que más Te gustaba comer? Dentro de la cancha Porque hay muchos Que te dicen A mí me gusta mucho El pati Hay otros Que te dicen No Yo voy más Por este lado ¿Qué era lo que más? Yo soy más Del pati ¿Del pati? Con bobos fritos De la plancha Ahí Con amor Los muchachos Te lo sirven Sí Pero siempre Después del partido Nunca antes Nunca antes Nunca antes Bien Mirá que Soy de los que van Con mucho tiempo Sí Vas tempranito Y no Siempre Porque uno No salta Para que no caiga más Ni nada Siempre Dejo Sí Mejor Mejor Tener la panza vacía En ese momento Bueno Lo mismo que el atleta Que va a jugar Totalmente Por supuesto Tiene que ir livianito Y después del partido Bueno Sí A recuperar energía Sí Eso desde ya Por supuesto Pero se extraña La verdad Que se extraña muchísimo Todo el folclore De ir De viajar De que tomas el tren Y ya ves Gente con la misma remera Que va a ir Es una Una misa Es una misa Exactamente Es una misa Y es religión Todos los domingos Era lindo ir a verlo Mi hermano Lo iba a ver Todos los días Que jugaba de local Desde que se prohibió El visitante Correcto Por la negligencia De unos cuantos Pero bueno Llegamos a eso Y se mantiene Y cuando volvamos Seguramente se va a volver De esa manera Mi hermano estaba Todos los domingos Que le tocaba a Boca O sábado Que le tocara jugar En platea Ahí sentadito Gritando Y diciendo Acá estamos Representando a la familia Viste Uno tenía que estar Como tiene que ser Como tiene que ser Sí, sí Es así Se extraña mucho La verdad que se extraña Pero bueno Cuando volvamos todos Van a estar todos invitados Vamos a ir a ver Todos un partido De una Me encanta Y también Sabés que quiero invitar A los pequeños comercios Que estén cerca de Boca A todos aquellos Que estén ahí en el barrio A que se acerquen Nos manden mensajes Y nos cuenten A qué se dedican Qué es lo que hay en el barrio Qué es lo que hace Alrededor de Boca también Que se pongan en contacto A través de Arroba Nuevo Boca Con ustedes O a través de Vibrar En Arroba Vibrar.online Para que nosotros Podemos contar En este bloque También un poquito De lo que pasa Alrededor de la cancha Y no solamente Lo que estamos haciendo Dentro del club ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? Me encanta Me encanta Y te redobro la puesta A ver Quiero retruco Me gustaría Me gustaría Que de todos esos Los países Lindos países Que nos escuchan Te los digo Por favor Necesito a Justin Que me lo diga Justin te los dice Muy bien Son España Guinea Ecuatorial México Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Colombia Miami Ecuador Perú Cuba Panamá Venezuela Bolivia República Dominicana Uruguay Chile Paraguay Argentina Por supuesto Y también Francia Reino Unido Y Austria Sí señor ¿Qué te gustaría? Espectacular Me gustaría que nos digan Porque estuve viendo por redes sociales Y demás Que hay esos locales Todos de Boca O esos autos Que está todo Todo hecho de Boca Eso Quiero saber Si en esos países Hay unos locales De Boca ¿Qué se siente? ¿Dónde van a ver los partidos? Que nos cuenten un poquito Más allá de la distancia Cómo se acercan a Boca Me encanta Me encanta Me encantó El retruco Yo quiero Vale 4 Voy a tener que buscar Sí, sí Voy a tener que buscar Vale 4 Para la semana que viene Bueno, cómo no Así lo pienso bien Mientras tanto ¿Qué novedades se vienen? ¿Qué se viene para la semana que viene? Bueno Vamos a tratar de darte el gusto Vamos a ver si podemos conseguir A aquella entrevista Del Hambón Vamos, Manaos Que tanto pedís Y por supuesto Vamos a empezar a jugar con la gente Vamos a subir esta semana A las redes sociales Para ver ¿Quién se lleva esta linda copa Que tengo a mi izquierda? Sí, chicos Empiecen Chicos, chicas, chiques Los que estén del otro lado Sigan Arroba Nueva Boca En Twitter En Instagram Sigan Vibrar Arroba Vibrar.online Arroba Vibrar.online También en Twitter Y desde ahí Se van a enterar De todo lo que va a pasar En el bloque de Nuevo Boca El lunes que viene Para poder participar Para poder llevarse Los premios fabulosos Que nos trae Alan Y Nuevo Boca Desde 1997 Acompañando a los socios Y socias del club Así será Así será Así será Grande Alan Bueno Nos despedimos Hasta la semana que viene Igual estamos hablando En la semana Tirando novedades A través de redes sociales Obvio, obvio Y acompañen al club El jueves Y el domingo En los partidos Absolutamente Y no te quedes afuera Lindo tema Hermoso Qué linda canción Qué linda canción Escuchemos un poco de música Y volvemos con más Vibrar Después de este bloque De Nuevo Boca Aquí Por RadioTube ¡Gracias por ver!